youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal y hoy tenemos acá un sasun j8 la cual está bloqueado por cuenta de google gente como ustedes pueden ver ahí nos dice que se reestablecido el equipo y que tenemos que colocar la cuenta que ya se haya sincronizado como no tenemos la cuenta vamos a hacer un proceso muy importante para eliminarlo gente primero vamos a conectarse a wifi y vamos a regresar a la pantalla inicial del equipo en este caso yo estoy conectado wifi y voy a utilizar también la computadora gente como siguiente punto para hacer el proceso yo les voy a dejar la descripción que descargan el archivo este es un programita gente muy importante que les va a servir para hacer el bypass a cualquier equipo acá lo tengo el samsung frp 2020 lo voy a abrir gente para empezar con el proceso en el equipo esperamos ahí se nos hable una pantalla en google lo vamos a minimizar y esperamos que se abra el programa el programa viene a ser el samsung frp 2020 que es muy conocido gente y que sirve para hacer el frp listo una vez que estamos ahí gente con el programa ya abierto vamos a conectar nuestro cable usb de la computadora listo y vamos a escuchar que nos reconozca los drivers en este caso vamos a dar en la opción donde dice bypass frp ahora vamos a colocar a un costado del equipo lo vamos a dar acá bypass frp ahí nos sale un aviso que deben estar conectados a wifi le damos en ok y esperamos gente ahí nos está leyendo la evolución del equipo y rápidamente nos va a lanzar un aviso a la pantalla del equipo lo vamos a dar en ver y listo gente eso sería todo voy a desconectar entonces acá y nos llevará a google la idea de estar en google gente para comenzar con el proceso acá vamos al buscador en la parte de arriba y vamos a buscar lo siguiente gsm neo frp vamos a buscar esta página entonces abrimos este es un método actualizado gente para que no tengas que hacer vía método chip con ping ni nada solamente tienes que descargar programita y tener obviamente una pc acá le vamos a dar en ajustes y te va a llevar a ajustes el teléfono gente vamos a ver qué tipo de android tenemos y que y que seguridad acá le damos información de software vamos hacia el último y como tú puedes ver es un equipo antiguo 1 de octubre de 2018 entonces para eso vamos a ver qué tipo de android tenemos tenemos la versión de android 8.0 listo ahora si vamos a volver hacia atrás gente nuevamente nuevamente y acá vamos al buscador nuevamente y vamos a buscar google account 8.0 8.0 8.0 listo acá lo tenemos vamos a descargar la primera página o de cualquier página lo importante es que la aplicación se descargue gente porque si no no te va a funcionar vamos atrás a ver voy a descargar la voy a descargar de esta página de acá gente más confiable para así no tener ningún problema vamos a esperar que cargue la página entonces como está tardando la página vamos a volver hacia atrás y probar desde otra página acá lo tenemos desde esta página gente vamos a descargar que es más rápida vamos a descargar el google account entonces esperamos acá para descargarlo acá dice seán for mirroring vamos a esperar nada más gente y lo vamos a dar en primary download ahí te va a pedir que es permitir lo vamos a permitir en la parte cerramos y lo damos en aceptar listo ahí ya se nos está descargando entonces lo que necesitamos el google account listo ya se nos descargó también como ustedes pueden ver yo me fui a descargas lo voy a abrir y acá vamos a dar configuración y lo activamos gente como esto es una seguridad antigua normal te va a dejar activar los orígenes desconocidos pero ya cuando es una seguridad de elevada gente no te va a dejar instalar aplicaciones así que tienes que probar otro método listo acá le damos en finalizado vamos hacia atrás nuevamente en el buscador vamos a buscar gsm neofrp acá abrimos la primera página y nos ubicamos donde está quickchocutmaker en este caso está de icono color amarillo lo voy a seleccionar nada más y en la parte de abajo me va a pedir que se descargue lo damos en aceptar y abrir instalamos esta aplicación entonces para continuar con proceso y esta aplicación si no la vamos a cerrar sino que lo vamos a abrir y vamos a esperar que cargue todas las opciones que tenemos acá y vamos a tomar solamente una opción gente de este menú que nos abre quickchocutmaker vamos a ubicarnos acá en la parte principal de arriba y vamos a bajar donde dice administrador de cuentas de google lo vamos a dar ahí y en este caso te desliza una lista de cantidad de opciones de administrador y lo vamos a dar donde dice la opción a ver esto un problema que se lajea el equipo a ver vamos a presionar acá vamos a coger la opción de administrador de cuentas de google donde dice ingrese correo y contraseña acá lo tenemos y lo damos en pruebe listo una vez estando acá vamos a dar los tres puntillos y acceso al navegador aceptar esperamos un momentico que cargue el navegador gente para colocar nuestra cuenta de google eso tarda unos minutos ahí nos cargó ya entonces vamos a colocar nuestro correo cualquier correo puede ser no importa ahí lo colocamos entonces y también colocamos nuestra contraseña listo que lo damos en siguiente y como tú puedes ver ya se nos ha iniciado sesión listo te va a volver a este menú volvemos hacia atrás o reiniciamos el equipo depende de ustedes si es que no nos regresa atrás reinicien y lo que tienen que quedarse en esta pantalla para empezar a configurar desde cero acá damos siguiente marcamos esta opción en este caso este método es para la seguridad del 2018 gente pero también les puede servir el programita para cualquier seguridad listo acá dice cuenta agregada damos siguiente ahí nos está obteniendo la información de la cuenta vamos a esperar nada más un momento que termine yo voy a cerrar el programita de la pc y me voy a ubicar en el equipo nada más listo ahí dice un momento y te va a llevar a estas opciones nos damos en no restaurar porque al final vamos a borrar la cuenta de google acá le damos en no gracias omitir y aceptamos términos de google esperamos un momento más donde dice comprobando para terminar con el proceso acá le damos en aceptar acá le damos en siguiente esperamos que cargue estas opciones para darle en siguiente listo acá le damos en siguiente esperamos un momento y acá le damos en omitir y finalizar y eso sería todo entonces ya estaría quitado la cuenta de google desde samsung j8 gente el modelo exacto es j800 m ahí lo tenemos ya lo tenemos todo desbloqueado lo que vamos a hacer nada más es eliminar la cuenta de google que hemos colocado gente para eso nos damos en ajustes nos damos en cuentas cuentas y acá le damos en google eliminar cuenta y ya quedaría listo para que lo puedan utilizar gente eso fue todo espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like le instalamos también KUIKICHOKUTMAKER si ustedes desean o si no lo dejan ahí nomás